No es real. Están fuera de toda escala. Se alzan y no acaban nunca. No es humano. Se acabó, se acabó. Se terminó. ¿Se terminó qué? ¡El golpe! ¡Mi sueño! ¡Destruido! ¡Estas bestias! ¡Bestias! ¡Cálmate! Me están diciendo que no es posible y ya está. Nada me indica que sea posible. No hay nada que me diga que se puede hacer. ¡Eh! ¿Qué hay? Hay una escalera. Tú vuelve al hotel. Si no he vuelto en cinco horas, búscame en las comisarias.